Arriba Arriba En algún lugar de un gran país Olvida como su vivir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no hay que morir Y en las sombras mueren ellos sin saber En su magia concepida impedirla mucho tiempo antes de nacer Nanananananananana En algún lugar nunca me he visto Olvidar un consuelo y lleno Un hogar donde no me he pensado Y al nacer no hay que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Y en este que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí hace otro color No importa ni te deja ver Los hombres ya no saben si no son Pero no quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para mí Las tristes aquí no tienen lugar Cuando lo tristes vivir Na 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 ¡Suscríbete al canal!